El coronel del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Gustavo Adolfo Martínez, dialogó acerca de los operativos de control que se vienen realizando, presentando los siguientes resultados de capturas de dos personas, uno de ellos por delito de puerto y tráfico de armas de fuego. De las últimas horas, unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura por orden judicial de dos personas. El primer caso corresponde a una persona requerida por un juzgado del Cesar por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Asimismo, una segunda captura de una persona requerida por un juzgado de la Ciudad de Bogotá por el delito de lesiones personales. El profesional califica estas labores como importantes resultados de acuerdo a los operativos y al compromiso que se tiene con la ciudad y región. Son importantes resultados y controles sobre el eje vial de la troncal del Magdalena Medio. En lo corrido del año, llevamos un total de 46 personas capturadas por el delito de lesiones personales y 85 personas capturadas por porte ilegal de armas de fuego. Estas personas son dejadas a disposición de orden judicial. Gracias.